El día de hoy en la casa de los famosos, los famosos se reunieron en la fogata para hablar acerca de la razón por la cual entraron a esta casa de los famosos. Bueno, para comenzar, Shanit menciona que ella entró por la experiencia de vivir algo así. Lo que es, Sabine menciona que ella entró por la razón de que tiene muy pocos seguidores en sus redes sociales y que eso sí es muy duro para su carrera. Ya que se ha perdido de oportunidades como actriz por tener números muy bajos en sus redes sociales y que sabe que aquí dentro tendrá mayor exposición y sus redes van a subir en números. Lo que es, Arat mencionó que él entró simplemente por el dinero. Lo que es, de igual forma, Shanit menciona que él busca que el público lo conozca. Por otro lado, lo que es, Ricardo Peralta menciona que todos los productores que están viendo esto, quiere que al menos alguno de ellos le dé el papel para una telenovela para su amiga, lo que es Sabine. Sabine ya que es una persona que tiene mucho talento, así que todos empiezan a gritar Sabine, Sabine, porque sí, quieren que consiga un papel. Pero ella sabe muy bien que dentro de esta casa tú vas a conseguir seguidores. Algunos mencionan que pues también viene por el dinero, por las marcas, por las campañas y todo esto. Sabine, Sabine, Sabine. Y como puedes ver, Ricardo Peralta le da porras a Sabine, ya que sí, quiere que le den un papel. Y como puedes ver, le da un gran abrazo, ya que ella menciona que sí, la oferta y demanda ahora se rige por quien tiene más seguidores, ya que esto abre muchas puertas. Bueno, lo que es Potro viene por una nueva oportunidad, ya que Potro ya había estado anteriormente en la casa de los famosos Telemundo, y ahora vamos a ver lo que sucede. Pero sí, Ricardo Peralta ha estado en LOL y diversos programas, por lo cual quizás tenga razón y algún productor se acerque a Sabine y le dé un papel. De mi parte sería todo, nos veremos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!